1, América, Xilófono, Charlie, Juliet. El E-U-7, Delta, WI-Q, 5, 9. El E-U-7, Delta, WI-Q, 5, 9. De Papa, Xilófono, América, Xilófono. 5, 9, Tony, 7, 3. Ok, 7, 3, Calanda, Xilófono, 4. Charlie, Juliet, Papa, Yanke, 1. América, Xilófono. Papa, Xilófono, América, Xilófono, 5, 9. X, X, 4, Calanda, Xilófono. Ok, muchas gracias. Vamos a ver Daniel, Zulu, Papa, 5. ¿Está de frecuencia? 1, Lima, 1, 9, Foxtrot, Victor. Lima, 1, 9, Foxtrot, Victor, 5, 9. Papa, Xilófono, 1, América, Xilófono. 1, Lima, 1, 9, Foxtrot, Victor, C, Rapport, Zeta. 1, Lima, 1, 9, Foxtrot, Victor, C, Rapport. LIMA UNIÓN 9, FOX 3, Víctor Sierra, correto. A quem é o colega que chama Papayanque 1, América Xingu? Prossiga. LIMA UNIÓN 9, FOX 3, Víctor Sierra, correto. 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 10, 6, 6, 3. 7, 3. 8, 7, 8. 6. 4, 7, 8, 8. 7, 8, 8. no américa chilófono por ese tapapayan que uno américa chilófono boa noite fred, boa noite pimentel, boa noite andré quem fue el colega que llamó papayan que uno américa chilófono 59 demonio 9 fox victor sierra papayan que uno américa chilófono 59 vamos a ver venado tuerto venado tuerto copia brasil papayan que uno américa chilófono oi luciano dutoni, um abraço, boa noite py1ax oi 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 oi